Música Libre y para mí sagrado, es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos, Benito Juárez García. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, referirnos a Benito Juárez García es hablar de un ícono de nuestra historia patria y un referente mundial del liberalismo del siglo XIX. Su vida es ejemplo de tenacidad, firmeza y perseverancia. Don Benito Juárez García logró superar las condiciones de exclusión económica, social y educativa que prevalecían en el naciente México independiente, donde su origen étnico zapoteca no le auguraba una vida fácil. Contracorriente logró salir de una natal guelatao, recibir una instrucción académica que le permitió titularse como licenciado en derecho, alcanzar una curul en el Congreso local, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia y una gobernatura en su natal Oaxaca. Fue el primer presidente indígena de nuestro país. Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de nuestra historia, liberando un periodo de transformación que dio forma al México liberal y democrático que llevó a la consolidación de la nación como república. Ilustre estadista, con una gran convicción impulsó las leyes de reforma, sostuvo el liasismo como principio de gobierno, luchó contra el imperio francés y su archiduque austriaco y fue innovador en materia de derecho de las mujeres y en educación. En Nueva Alianza, coincidimos con su pensamiento liberal y reformista. Estamos seguros, al igual que él, que la educación es la base de la prosperidad de un pueblo. Sabemos que a través de ella podremos acceder a mejores niveles de bienestar y justicia social, que nos hagan ciudadanos más libres. A 211 años de su nacimiento, su lucha incansable por un país de libertades fundamentales y dignidad humana aún tienen retos por vencer. Prueba de ello es el respeto a las mujeres por una igualdad que no se concreta frente a una discriminación permanente por la falta de soluciones eficaces a las demandas de la sociedad. Compañeras y compañeros, el saber juarista, en cuanto al pleno reconocimiento de la diversidad étnica y la pluralidad política, la igualdad, la educación, el respeto y la dignidad humana, debe hacerse presente en las discusiones cotidianas, en un permanente esfuerzo por encontrar puntos de coincidencia. En Nueva Alianza nos sentimos orgullosos de tener hoy la oportunidad de servir a México y de poder honrar a Juárez al impulsar acciones que propicien la inacabada justicia e igualdad social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.